El salteado de estos mohojoy en su propia grasa es porque vamos a ver cómo se prepara la tortilla, la tortilla de mohojoy a base de harina de yuca para luego colocar los ingredientes, en este caso el mohojoy salteado con salecita, con mantequilla, con quesito y además de eso se le adiciona el ají de tucupi que tiene hormiga, termitas y se le adiciona este delicioso picante. Para luego poder disfrutar esta deliciosa tortilla, ya está lista para el consumo, que delicia de tortilla. Bueno entonces aquí ya consumiendo la tortilla de mohojoy, ya vieron toda la preparación así que vamos a degustarlo, a ver que tal. Delicioso, excelente, muy rico. Bueno les cuento que una experiencia inolvidable de consumir esta tortilla de mohojoy, bueno la tortilla es un cazabe ahí muy tierno, muy suave, con algo de picante, con hormiga arriera, con termitas, no, delicioso. La verdad que súper recomendado, muy delicioso, la verdad a mi me encantó y bueno pues espero que los que tengan la oportunidad de venir a la ticia, hay que venir y probar este delicioso platillo. Así que, salud. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja.